Música Están de alguna manera incentivando la toma de tierras, que hablan de una reforma agraria Este es un debate que viene también instalado en el mundo agropecuario desde hace tiempo Ahora también lo que reflexiono de lo que está pasando La Argentina hoy necesita... Los hermanos San Franco, Mauricio, Mariano denunciaron a Franco Macri por insanía, digamos, lo que usaron Mi boca sin razón, escucho sin hacer Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós, el azúcar y de miel Lo mismo que el placer, que el amor, que el olvido Que el vértigo final, corre el gol ¿Y por qué? Y así cuando impiedad me dijo irme a pie Me dijo acá, y entonces me compré